Y ya estamos en comunicación con Jesús Rodríguez, Presidente de la Auditoría General de la Nación. Jesús, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto saber de cómo estás. El gusto es mío. Muchas gracias por la comunicación, Jesús. Por favor. Bueno, Jesús, empezar primero por la Auditoría General. Contanos, contale a nuestros oyentes, ¿qué pasa en la Auditoría? ¿A qué se dedica la Auditoría General de la Nación? Bueno, en una república tiene que haber control de los poderes y en este caso el Congreso tiene que controlar al Poder Ejecutivo. Y la Constitución manda la existencia de una institución que se llama Auditoría General de la Nación que tiene por misión precisamente controlar al Poder Ejecutivo. Eso hemos podido hacerlo con alguna dificultad por la pandemia o por la reticencia o renuencia que en algunos casos los funcionarios ponen a ser controlados y en consecuencia no hemos podido llevar adelante plenamente nuestra tarea. Ese es nuestro desafío y nuestra responsabilidad más allá de lo cual la Auditoría es una institución que ha dado grandes contribuciones a la transparencia y la integridad en la Argentina. Por caso, se ha estudiado y se ha analizado y se han obtenido hallazgos muy relevantes en cuestiones muy sensibles como fue en su momento el programa de Fútbol para Todos o el programa de Sueños Compartidos que se mostraba que cuando no hay control y cuando hay falta de transparencia lo que aparece es la corrupción. Bien, clarísimo. Jesús, ¿están con alguna investigación, con alguna auditoría ahora, con algún tema de actualidad? Sí, todo el tiempo estamos siguiendo los temas. En la semana que viene vamos a tener una sesión del Colegio de Auditores donde vamos a analizar distintos temas y cuestiones que tienen como propósito el que señalaba, asegurarnos que haya integridad y rendición de cuentas porque las democracias que más han conseguido resultados en términos socioeconómicos son aquellas en los cuales rige un sistema de calidad institucional. Por eso es tan fundamental y tan decisivo mejorar el ordenamiento institucional de la Argentina que hoy convengamos está afectado por la voluntad de algunos de tener una democracia casi de un solo poder, no una democracia con división de poderes. Bien. Jesús, 40 años, lo decías vos, 40 años ininterrumpidos de democracia, estamos nuevamente a días de poder elegir a nuestros representantes. Desde tu experiencia, digo, sos una persona de mucha trayectoria en la política, muchos años como diputado nacional. Bueno, qué hablar del acompañamiento al doctor, al expresidente Raúl Alfonsín. ¿Qué se pone en juego en estas elecciones según tu mirada? Bueno, yo creo que hay como un punto de inflexión posible, el de asegurarnos que además de la institucionalidad democrática seamos capaces de proveer recursos a los argentinos para que esta democracia permita realización individual y progreso social. Francamente, es obvio que no hemos estado como sociedad a la altura de ese desafío y de esa responsabilidad y por eso creo que lo que está por delante es si somos capaces de dar vuelta a la página de la decadencia y el atraso y el estancamiento, o si por el contrario, siguiendo con el más de lo mismo de este último tiempo, no conseguimos dar vuelta a esa página. Bien, estamos hablando con Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación. Preguntarte tu mirada sobre el radicalismo hoy, uno ve que hay un sector que está con el kirchnerismo, un sector que está con el PRO, algunos con los liberales. ¿Cuál es la identidad hoy del radicalismo? No, la Unión Cíndica Radical tiene un solo compromiso, que es de integrar la coalición Juntos por el Cambio, a la cual le dimos, construimos a conformar hace ocho años y que compitió en cuatro oportunidades en elecciones y ganó tres. Y esa competitividad, esa fuerza política, yo estoy seguro que va a hacer que haya un gobierno de otro signo en la Argentina a partir del mes de diciembre. Bien. Jesús, ¿quién te representa hoy mejor dentro del radicalismo? ¿Y crees que el radicalismo debió tener, bueno, por allí está Morales como vice, pero algún candidato propio a presidente? A mí, francamente, me hubiera gustado tener un candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, compitiendo en Juntos por el Cambio. Bueno, eso finalmente no sucedió, pero en todo caso yo estoy seguro que luego de la elección del domingo, todos los radicales y todos los integrantes Juntos por el Cambio estaremos acompañando a aquel que sea el resultado de la decisión de la ciudadanía. Bien. Ahí lo decías muy bien vos, Jesús, entre Bullrich y Larreta, que hay una interna bastante feroz en lo previo, bueno, todo el espacio cree que luego va a haber unidad. ¿Qué mensaje debería enviar el radicalismo dentro y fuera de la fuerza, según tu mirada, según tu experiencia? Contribuir con el acompañamiento de asegurar en la convicción de que la integridad de los gobernantes, la responsabilidad en la rendición de cuentas y la calidad institucional es la única garantía para tener progreso social y realización individual para todos. Bien. Estamos hablando con Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación. Jesús, te lo pregunto como economista. Hola, ahí Bullrich tiene una propuesta o está con la propuesta de levantar el cepo en el primer día, Horacio Rodríguez Larreta dice que no. Desde tu óptica, desde tu saber, ¿qué habría que hacer con el cepo, con el dólar, este dólar que no para de dispararse, el blue, el ilegal? Mira, te voy a responder con el compromiso institucional de la coalición Juntos por el Cambio, porque hay un programa, resultado de análisis, estudio y compromiso de investigadores, académicos y actores políticos. Y eso quiere decir que tiene que restablecerse equilibrios macroeconómicos que hoy están perdidos y debe conseguirse una calidad institucional que haga posible que la Argentina progresa y crezca. Y ese es el compromiso en el cual estamos. Está claro que el cepo es una anomalía que no puede permanecer en el tiempo de manera indefinida, pero también es necesario entender que eso requiere de equilibrios macroeconómicos que permitan esa decisión. Y eso es una convicción unánime en la fuerza política de Juntos por el Cambio. Bien, bien. Jesús, otra vez apelando a tu experiencia, a tu saber, a tu trayectoria, ¿es necesario, según vos, hacer una reforma laboral y previsional? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, de nuevo, lo primero que necesita la Argentina es un programa antiinflacionario, porque hay que tener presente, estimado amigo, que este año vamos a tener por primera vez en el siglo una inflación de tres dígitos. Eso es inadmisible, insostenible, y es una mochila imposible de sobrellevar si lo que se busca es crecer y progresar. Así que el primer desafío es ese, un programa antiinflacionario que permita darle certeza a los argentinos que vamos a estar en condiciones de cada uno desarrollarse de acuerdo a sus objetivos y prioridades. Y ese es el primer desafío que tiene la administración que llevar adelante. Bien, Jesús, clarísimo como siempre. Jorge, fuiste Ministro de Economía del doctor Alfonsín. Hay una anécdota muy rica, no sé si tenés ganas de... Yo la conozco, pero el público se renueva. No sé si tenés ganas de compartirla con nuestros oyentes, que es cómo te pide el doctor Alfonsín que seas su Ministro de Economía. Bueno, brevemente, estaba ya elegido el presidente Menem por los argentinos como presidente, y había que asegurar que esa decisión de los argentinos se pudiera materializar, y el primer objetivo era conseguir que la transición pudiera llevarse adelante. Sí. Y el presidente Alfonsín me pidió que acompañe en esa circunstancia, y no había ningún tipo de duda, ni cálculo personal, ni conveniencia individual para tener en cuenta, y por eso acompañamos al doctor Alfonsín, de lo cual me enorgullezco de haber sido parte de sus colaboradores. Bueno, Jesús, te agradezco muchísimo tu tiempo. Es un aporte muy interesante, muy bueno para nuestro programa poder hablar contigo. Un abrazo grande. Buenas tardes y un gusto. Adiós. Hablamos con Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!